Un palo lo hizo a conciencia, Hechos 17, 16 a 34. Bien. Hechos 17, 16 al 34, el apóstol Pablo predicando en Atenas, Atenas, la capital de la cultura, centro de filósofos, de intelectuales, que se reunían para hablar de la cosmología, de la antropología, de todas las ciencias que nacieron. Las ciencias nacieron en Grecia y Atenas era el centro cultural y allá llega el apóstol Pablo, en medio de esa gente de una profundidad intelectual tremenda. Y entonces vamos a mirar el areópago, era el sitio, la plaza, donde se reunían para discutir estos grandes hombres. Entonces vamos a leer Hechos 17, 16 al 34. Les invito a estar de pie, vamos a leer la palabra del Señor con reverencia, con amor, proclamamos esta bendita palabra. Hechos 16, 16 al 34, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, todos. Algunos filósofos epicúreos y estoicos, epicúreos y estoicos quiere decir filósofos, el epicureísmo enfatizaba que la vida es para sentir placer. La vida es, come y bebe porque mañana moriremos. La vida es sentir placer. Hoy en día hay mucho epicureísmo. Hay mucho epicureísmo en el día de hoy. Y los estoicos eran lo opuesto. Hay que sufrir y abstener de todo lo que sea placer. Era una vida muy bien de sentirse bien sufriendo para no frustrarse. Y dos corrientes de pensamiento opuestas de lo que es la vida, los epicúreos y los estoicos. Y estaba Pablo escuchando esas disertaciones. Y entonces dice, ok, epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Todos. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas. Y queremos saber qué significan. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. No vive en templos construidos por hombres. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Todos. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago. También una mujer llamada Damaris y otros más. Amén. Pueden tomar asiento de manos. Dios bendice tu palabra en este momento. Gracias Jesús. Aquí está el apóstol Pablo predicando el Evangelio a los griegos y ellos tenían una inscripción al Dios no conocido porque tenían dioses para todo. Los griegos y los romanos tenían dioses para todo. Había dioses por apellido. Los Pérez, Ramírez, Martínez, Jiménez. Cada apellido tenía su Dios. El Dios de los Romero. El Dios de los Sánchez. El Dios de todos tenían. Cada calle tenía su Dios. La calle, la avenida Valdoriote de Castro. Un Dios. La avenida de Ponce de León. Otro Dios. Dioses por todas partes. Y el apóstol vio la cantidad de dioses que tenían. Y entonces, pues ellos tenían tanto deseo de agradar a los dioses que pusieron una estatua al Dios no conocido. Por si acaso se nos escapa un Dios que no hemos adorado, pues al Dios no conocido. Y el apóstol aprovecha esa oportunidad de ese Dios no conocido desde el que les vengo a hablar. Y entonces presenta el Evangelio, las buenas noticias, hay resurrección, hay vida eterna. Y unos se burlaron cuando, ah, resurrección. Dijeron, este charatán está mal de la cabeza. Pero otros creyeron. Y así es hoy en día. Nosotros tenemos que seguir predicando. Y hay gente que se burla. Y hay gente que dice, no me interesa. Pero tenemos que seguir predicando porque hay quien cree. Y por eso, hermano, la iglesia tiene que salir. Las iglesias tenemos el problema hoy en día que nos hemos quedado encerrados en los templos. Estamos teniendo el problema que la gente se contenta con cultos. Las iglesias se han vuelto centros de culto. Y hacen el esfuerzo. Construyen un templo. Y después de que construyen el templo no hay quien lo saque. Todo lo que hacen es reuniones y reuniones. Y no salimos a la calle a predicar. A los centros comerciales. A los hospitales. ¿A cuántas personas en la calle las iglesias le dan tratados? ¿Vas a los hospitales? ¿Vas a un restaurante y te dan tratado? No. Y hay cuatro mil iglesias en Puerto Rico. ¿Dónde están los creyentes? Vete por la avenida, mi. Iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal, iglesia tal. ¿Y dónde están los cristianos? Todo está adentro. Culto. 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 Para estar más cerca de Dios. Para perfeccionarnos. Se habló una mística. Y se perdió el objetivo prioritario. La prioridad número uno de la iglesia que es predicar el evangelio. Es la prioridad número de la iglesia. Y por eso el Señor a veces manda persecución a la iglesia. Para que salgan, para que salgan, para que salgan. Porque eso es culto y culto y culto. Le predicas a la iglesia, no, a mí me da pacho. A mí me da vergüenza porque me rechazan. A mí no me gusta. Manos, es hora de nosotros romper ese temor y hablarle a los demás y que salgan. Ya una iglesia nos pidió la dirección de dónde se están haciendo las reglitas. Una iglesia me llamó esta semana. ¿Dónde es que hacen las reglitas? Porque el pastor quiere mandar a hacer también reglitas. Ya la hermana de Emilia, que está en Ponce, quiere mandar, está mandando también a hacer tratados. ¿Verdad? Sí. Y ya otras iglesias están empezando. Pero queremos, hermanos, ser los iniciadores de un movimiento de salir. Y esta iglesia lo está haciendo. Esta iglesia es de vanguardia. Esta iglesia lo está haciendo. Hermano Juan Antonio Pagan. En el consultorio reparte tratados como médico. A sus pacientes reparten tratados. Y varios profesionales aquí, Gonzalo y Lilian, agentes de viajes, a todos sus clientes, le reparten tratados. Y tenemos aquí, Denis, en su empresa y su compañía, reparte a sus empleados y a sus clientes. Y esta iglesia es de vanguardia. Porque esta iglesia está haciendo lo que Dios le mandó. Ir y predicar el Evangelio. ¿Cuál es la razón fundamental del cristiano sobre la tierra? Predicar el Evangelio. ¿Por qué estás tú aquí? ¿Por qué está Chelo aquí y no se ha muerto? Si Chelo recibió al Señor, ya después de que tiene la entrada, ¿sí lo mejor? ¿Y no es con el Señor? ¿Ya? ¿Tengo la entrada al Señor que espera aquí? Ahora, no, si no te deja. 50 años más. 80 años más. ¿Con qué propósito? Gana vidas para Cristo. No es para llenar la nevera. No es para comer en restaurante fino. No es para andar viajando. No. Porque eso es mucha gente la mentalidad del cristiano. Entonces, ya conocía al Señor. Ahora voy a mejorar mis finanzas. Voy a comer mejor. Mis hijos van a estar bien alimentados. Mi carro más lujoso, más brillante. La mentalidad egoísta en la que Dios está a mi servicio. Entrar a la religión y ahora me va a vivir mejor. Porque ahora yo puedo vivir mejor. Todo me va a salir bien. ¿Ve? No, hermano. Cuando entramos al Evangelio, Señor, aquí está mi vida. Enme aquí, Señor. Envíame a mí. Me entrego a ti. Úsame, Señor. Esa es la posición del cristiano. Ya tú me salvaste. Ahora haz conmigo lo que tú quieras. ¿Qué dice el Señor? Gáname gente. Evangeliza. Evangeliza. En el colmado. En el beauty. En el salón de belleza. En la panadería. En la cafetería. En la policía. Donde quiera que te encuentres, gana vida. Gana vida. Porque eso es lo que el Señor quiere de los creyentes. ¿Cuántos lo están haciendo? Amén. ¿Verdad? Muy bien. Hermanos, necesitamos en esto un entusiasmo tremendo. ¿Ok? Hermanos, necesitamos un entusiasmo tremendo. O sea que, yo quiero que los hermanos, me gustaría ver que los hermanos prendidos. Yo viví una sesión de evangelismo en una iglesia. Que salió en evangelizar. Y cómo venían esos hermanos prendidos a traer testimonio. ¿Cuántas vidas se habían ganado para Cristo? Pero con un gozo. Yo quiero ver eso en nuestra iglesia. Ya lo hay. Ya lo hay. Pero necesitamos que todos participen. Porque no podemos dejar la tarea a doce. Como que ahí están los doce que salen. No. Vamos a hacerlo todos. Todos. Cuando tenemos un programa, todos salimos. Y vamos a ganar vidas para Cristo. Necesitamos hacer eso. Si nos morimos, hermanos. El Señor nos va a dar cuenta de qué hicimos con nuestra vida. No es que teníamos en la chequera. A Dios no le impacta la chequera de nadie. No le impresiona. ¿Cuántas vidas ganaste para Cristo? Y es tan sencillo. Dar testimonio. Repartir una tarjetita. Una sonrisa tan sencillo. O sea que, les invito, hermanos. La razón fundamental de la existencia de la iglesia. De restauración integral. Es predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la razón fundamental. Si no hicimos eso, perdimos el tiempo. Y por eso les invito a que miremos un video que nos anima, nos motiva a salir, a hacer lo que Dios nos mandó. Vamos a ver este videíto. Gracias. 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 A toda criatura. ¿Por qué? Porque el que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Nuestra función no es que se salve o se condena. Nuestra función es predicarle. Ya la persona tomará la decisión, como dijo Leonardo Bob, que he mencionado tantas veces, el teólogo brasileño, la decisión radical del ser humano es Jesucristo. Si lo aceptas, te salvas. Si lo rechazas, te condenas. Y toda tu vida está perdida. Jesucristo es el punto focal. Es la piedra angular de la humanidad. Y el que lo rechaza está perdido. Y por eso en Mateo 28, 19 repite. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Enseñándoles a obedecer. La razón de ser del creyente es obedecer lo que nos ha mandado la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ayudar a la gente a obedecer. Hay mucho problema en Puerto Rico por no obedecer la palabra de Dios. Hay fornicación, hay adulterio, maltrato de menores, abuso sexual, pornografía infantil, homosexualismo, lesbianismo, crimen, ladrones, pillos. Todo esto, desobediencia a la palabra de Dios. Todo lo que estamos viviendo en el problema, desobediencia a la palabra de Dios. Y nosotros estamos anunciando, obedezcan la palabra. Sería un paraíso Puerto Rico. La nación, dice la palabra, dichosa la nación que teme al Señor. Y eso es lo que estamos predicando nosotros. Estamos contra corriente. Estamos contra la corriente de maldad. Están frenando, diciendo, no, obedezcan la palabra. Hay salvación. Sométete a Dios. Busca a Dios. Porque solamente en Dios hay salvación. Entonces, hermanos, hay que seguir haciendo esto porque es nuestro deber. Este viernes, por la noche, estuvimos en el aeropuerto internacional, Luis Muñoz Marín, predicando el Evangelio. ¿Cuántos fueron? Bueno, Jeffrey, ¿cómo fue la actividad allá en el aeropuerto? No había tanta gente como nos imaginamos, pero ellos fueron fielmente. Y la actividad del viernes, hermanos, es para toda la congregación. Para todos. ¿Ok? No piensen que es para Jeffrey. Porque dirá, pues, eso es para Jeffrey. No. Es para Dios, te va a pedir cuentas. Porque la iglesia, como programa central, tiene la evangelización. La iglesia, tu iglesia. Y te invita. Ahora, claro que el que no puede, por trabajo, por enfermedad, pues, está bien. Pero el que puede, Dios le va a llamar a cuenta. Mientras otros estaban evangelizando, tú estabas comiendo, estabas en cine, estabas viendo televisión. Y otros están perdiendo. Y Jeffrey y otros fueron y estuvimos allá en el aeropuerto haciendo la labor. El próximo viernes vamos para la plaza Río Hondo. Es una actividad de toda la congregación. Y si tú te quedas viendo televisión, Dios te va a pedir cuentas. Tú viendo televisión y otros ganando vienes para Cristo. ¿Qué pasó, Jeffrey? Pues mira, para mi sorpresa, aunque estaba vacío, yo pensaba que, pues, los que quedaban, que eran empleados, y no que otra persona que llegaba, no iba a rechazar. Pero fue completamente lo opuesto. Las personas a las que nosotros les repartimos, unos pidieron más. Inclusive teníamos tratados en inglés. De esos tratados se repartieron y los americanos lo aceptaron con gozo. Así que, de verdad, fue gratificante. Fue lindo. Gracias, Jeffrey. Muy bien. Hermano, debemos de evangelizar a toda persona. Sin discriminación, sin distinción. Si puedes viajar de vacaciones a otra ciudad, haz lo mismo. Cuando fuimos de vacaciones hace unos meses a Punta Cana. Mira, hermano, repartimos cantidad. Y los dominicanos felices reciben la tarjetita. Aprovecha toda ocasión. Gana vidas para Cristo. Ponle tu agenda. Ponle tu agenda. Cambia ya esas prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Tener muchos chavos. Ya cambia eso. Piensa, mi vida es ganar vidas para Cristo. ¿Me entiendes? Si no hay un cambio en esta forma de... No habrá un cambio realmente de discipulado. Tiene que ponerlo en su agenda y en su corazón. La razón por la cual yo estoy en la tierra. Ganar vidas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Segundo. Debemos de ganar a nuestros familiares. La palabra del Señor dice, empieza por tu casa. Familiares, nuestros conocidos. Empieza por tu casa. Háblale a tus familiares. Lucas 8.38.39 Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa. Y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre, el ex endemoniado, se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. El endemoniado es limpiado. Dios lo libera a los demonios. Y entonces está contento y dice, Señor, gracias. Me ha limpiado. Yo te seguiré. El Señor le dice, no, no, no. No me sigan. Me haces un favor más grande si evangelizas a los tuyos. Vete. Vete al pueblo y evangeliza. Porque Jesús sabía. Si el hombre me sigue, no me ayuda nada. Pero yo quiero que los del pueblo vean el cambio. Este que está predicando, ese es el endemoniado aquel que andaba desnudo, que en cueva, loco, enfermo mental, ese era. Y ahora sano, limpio. Ese es Jesús el que hace el cambio. Y Jesús le dice, vete a los tuyos y háblales. Hermanos, note que Jesús no le dijo, vete a la iglesia y dile al pastor que te dé un curso de discipulado de 15 semanas. Y métete a la iglesia y ve a todos los cultos y quédate ahí sintado mirando a ver qué hacen en el altar. ¿Ok? Y cuando tengas que aplaudir, aplaudes y dices, amén, amán. No. El Señor no lo mandó a culto. No lo mandó a culto. Vete a los tuyos y cuéntale las cosas que ha hecho el Señor por ti. Ve, mis hermanos. Hemos entendido la religión cúltica. Y eso es muy propio de todas las religiones. Los budistas, los musulmanes, todos tienen su culto. Y es culto tras culto. Y vamos para el culto. El cristianismo, ¿sabe cómo se llamaban los cristianos antes de llamarse cristianos? Los del camino. Los del camino. ¿Sabes quiénes son el modelo más parecido al cristiano que tiene Jesús? Con vergüenza para nosotros lo digo. Pero el modelo son los testigos de Jehová y los mormones. ¿Dónde uno de los mormones? Yo he visto mormones en Colombia. En Centroamérica. De dos en dos. Con su camisita, su corbata, su bicicleta. O caminando, evangelizando. Los mormones. Míralo por la calle. Yo no he visto los mormones. Yo nunca he visto un culto mormón. Pero he visto los mormones en la calle. Los testigos de Jehová. Yo he entrado nunca a un culto de los testigos de Jehová. Sin embargo, tocan en mi casa cada mes. Buenas tardes. Aquí les traemos un librito. Los testigos de Jehová. Y yo los admiro. Y yo, ¿cómo hace esta gente para estar entre semana a las diez de la mañana? ¿Cómo hacen? Yo quiero que me den la clave para ver cómo hemos visto. Porque si yo lo digo en la iglesia. No, pastor, yo estoy trabajando. No, yo estoy enfermo. No se puede. Un martes por la mañana, ¿quién va a ir? Nadie. Bueno, hermano, pues vamos el viernes. Él viene por la noche. No, tampoco. ¿Cómo hacen los testigos de Jehová? Es brutal. Miren, hermano, las sectas nos enseñan. La iglesia está en el camino afuera repartiendo tratados, trabajando con las otras generaciones. Y por eso tenemos que empezar con nuestra familia, con nuestros familiares, con nuestros conocidos. Aquí hay tres personas por lo menos que se destacan por eso. Yo admiro a Jeffrey. Jeffrey está ganando sus hermanos. Aquí están sus hermanos, sus cuñados. Jeffrey está ganando. Ahí se viene su mami, su hermano. Y cuando nos reunimos en su apartamento, un grupazo, todos sus familiares. La familia sabe que ha habido un cambio en Jeffrey y quieren acercarse. Allí está Luis siguiendo a su hermano. Y Jeffrey ganando a su hermano. La hermana Adelia, sus hijas, sus nietos. Ahí se forma un grupazo acá de familia Abraham. ¿Por qué? Porque ella hace la labor con su familia. Y lo reúne en su casa. Y ya los que antes no le simpatizaban mucho, ya están cantando en el culto. Allá en la casa de ellos. Y dando testimonio y hasta trayendo la palabra. Haciendo la labor en su casa. De Luis. Ganando a sus amigas. A ese se nos reúne en la casa de un grupazo. De gente ganada por ella. Y ella llama, insiste. ¿Cómo la semana Adelia, por favor? ¿Cómo has hecho tú para dar el testimonio en tu casa? ¿Qué has hecho? De Luis. Ven también. Creo que esas dos hermanas ven testimonio. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué ustedes se han motivado a ganar a sus familiares? ¿Qué es lo que les ha dado resultado? Para que los hermanos traigan a sus familiares. Y ganemos a otro para Cristo.